Danny Becky, te regalo esta pelota, se adivina mi edad Eso, eso está fácil, flaquito, 85 años Danny Becky, pero yo no soy tan viejo Ay, escúchame, es que tú pareces un viejo de 85 años No te pases, y pues fea, todo en pelota Para el viejito me dio la pelota ¿Qué es lo que? Que lo que dice es, tú estás perdido, yo tenía desde el año pasado que no te veía Ah, tú estabas Díache, sí, hasta yo tenía un año que no te veía Claro, eso fue lo que te dije, tenía un año que no te veía, pero ya te vi Díache, sí, un año que no lo veía Vale, usted sí es bruto, el año nada más tiene cinco días Usted tenía cinco días sin verlo y ya Oye, este, desde el año pasado tú que no lo veo yo Saca Jordania, Dani Becky, ahora le traen su regalo, miren Son dos, elijan Yo quiero la patineta Bueno Jordania, toma el tubito Dani Becky, ¿por qué tú me dejaste el tubito a mí? Si te lo dejara aquí el primero, ¿cuál te hubieras cogido? De patineta Ah, puede ser mejor porque yo cogí Díache, se me fue adelante Dani Becky y yo, Dania, feliz día de los reyes, le tengo su regalo Es verdad, plaquitos Ok, cierren los ojos Que sea un motocross, que sea una bicicleta No es una bicicleta, tampoco es un motocross, pero es algo mucho más mejor Naranja, yo no quiero naranja, yo quiero mi motocross Y yo quiero mi bicicleta Flaquito, ¿es tú no atrasco? No, no, yo no tengo nada, yo no tengo cuarto, no me atraques Flaquito, ¿es tú no atrasco? Que en la tienda lo están vendiendo a 10 mil pesos, es un robo, Flaquito Díache, yo pensaba que me iba a atracar Que es lo que es mi gente, ya llegamos a la meta, un millón de suscriptores Hoy llegamos a un millón, duélale a quien le duela Duélale a quien le duela Un millón, atento al pueblo que me ama Un millón, y quinientas noches sin dormir nada Un millón, y sin lamerle a toda esta gente mala Que lo único que quieren de ti es aprovechar tu fama Un millón, y la vista desgastada Un millón, y sin decir malas palabras Un millón, y la cara llena de lágrimas Pero esta es felicidad porque la gente nos ama Un millón, y muchas bocas tapadas Un millón, y no me interesa la fama Un millón, socios prepárense que ahora es que falta Y les vamos a dar comedia hasta quedarnos sin hablar No se imagina lo feliz que estamos al saber que por fin lo logramos Mire compay, depégase de mi carro Ay, escúchame, besón, yo no sabía que era tu carro No, ese no es mi carro Si el perro de mi casa te mordió a ti, no se ha parado Yordana, Yordana, te voy a dar 10 mil Para que no vuelvas arrepentido Nunca la montaré Bueno manita, usted no se puede montar en ese motocross Porque yo no lo puedo obligar Día 3 Flaquito, Flaquito Flaquito, tú me puedes calcular algo en tu calculadora Claro, dime Cálculame eso Yo, más dos, en el motocross Y dando muchas vueltas Eso me da sueño Que ni sueño tú vas a andar en el motocross Siempre, yo ni sé cómo yo lo voy a convencer Pero algún día yo me voy a montar ese motocross Flaquito Ya estás me diciendo ya Y tú me estás viendo peinar Sí, muy linda ¿Y qué tú quieres que yo haga con eso? Ay, Flaquito A ti no te da pena que los peluqueros y las mujeres que hacen trenza Ellas pasan hambre por ti Tú pares un mono Hazte algo en esa cabeza Esa trenza a mí aguanta 5 días más Ella es rey y me la cambio Flaquito Dímela, Mecky Si me das una bolsa de tu motocross De esta caja Claro Es una caja de iPhone Ven, ven, de una vez Ya llegamos Dame mi iPhone Toma tu caja Ay, papá Yo que no tengo teléfono Güey Pero esto es una caja vacía Quieres más un winzopo Yo no te dije que es un alfa Yo te dije que usa una caja ¿Pero y dónde es el pito? Eso tiene que ser Santa Claus para darme mi regalo Niña, ¿y eres tú que estás pisteando? Sí, soy yo que estoy pisteando Y como tú lo escuchaste Tú me tienes que dar dinero Yo no escuché nada, niña Yo soy sordo Yo soy sordo Ay, no me escuchaste nada Llegué yo ¿Y quién tú eres? La niña con poder ¿Pero cómo así la niña con poder? Oh, fácil Tú me des a patinete Y yo la pongo a volar ¿Qué? ¿Tú la pones a volar? ¿Esta patineta? Oh, pues tú vamos Cierren los ojos Ajá, ya cerró los ojos ¿Tanto hiciste? ¿La tiraste? No, no Yo la puse a volar Ay, mi patineta Yo la puse a volar Yo soy la niña con poder Ay, mi patineta Me le rompió una mica Tú me vas a pagar mi patineta Yo Yo la puse a volar solamente Tú la pusiste a volar Tú la pusiste a sufrir Mañosa Yo la puse a volar Yo no sé de eso Yo me voy Yo tengo miedo Oh, yo la puse a volar Si él no la vio Fue un problema suyo Oh, mira uno allí Ahora le voy a hacer un poder Hola Hola, ¿y tú quién eres? Oh, la niña con poder La niña con poder Jaja, qué chiste Mira, mi hermano Venga, yo le voy a hacer un poder Para que usted vea Que tú me haces un poder A mí Claro Niña, mira Estoy esperando a una persona No me hagas perder tiempo Es una chica Por favor, sigue tu camino Pero déjame hacerte un poder Niña No tengo tiempo Por favor, sigue tu camino Mira, perdeme tu chancleta Que la voy a desaparecer Mi amor ¿Repite eso? Que me perdeme tu chancleta Que la voy a desaparecer Para que tú veas Niña Tú me estás haciendo una broma Y me estás grabando Que no Perdeme tu chancleta Tú estás diciendo Niña Yo estoy esperando a una chica Por favor, dame espacio Vete, habla bonita Que me empreste su chancleta La voy a desaparecer Está bien, te la voy a apretar Y si no la desaparece Te va a ayudar de una vez Ok Ok Vamos Toma Según tú Desaparece la vez De verdad Que tú eres maga Sí, es verde Cierrame los ojos ¿Que cierra los ojos? Sí ¿De verdad? Sí, cierra los ojos Está bien Tú vas a ver ahora Lo que le voy a hacer Ya Sí, ábrelo ¿Y mi chancleta? La desaparecí Tú viste Ahora yo me voy Adiós Pero ¿Dónde está mi chancleta? Niña Niña Pero ¿Y qué maga es esa tan rara Con poderes? No me convence, ¿no? Wow, todo esto está alto Pero que yo digo Yo soy la niña con poder Yo me voy a tirar de aquí Mejor Ay Me fallan los poderes Parece que me rompí Te tengo que decir algo ¿Y qué tú me tienes que decir a mí? Dime Eh, mírelo Mira Yo iba corriendo con mi hermano Entonces ya aceleró Y mira lo que me pasó ¿Y quién le preguntó? ¿Y tú sabes montar para solas? ¿Yo? ¿Monta para solas? No No, no Yo no sé Pero fue una pregunta Que usted dice Flaquito Flaquito, tú no sabes Que yo no sé qué, Juanita Que el 24 yo comí pila de puerco Y al día siguiente me fui para el baño Y se la botan de chocolate, 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 chocolate Chocolate Chocolate, chocolate, chocolate No quiero nada Tiene Tengo hambre Y aquí no hay nada a comer Bueno, a tu diligencia como tú puedas Porque yo estoy alto Yo voy a llamar Flaquito Para ir para su casa Porque ella siempre hay comida Ay, sí, llámalo Llámalo para ir para allá Ay, caramba Yo sé lo que yo le voy a decir Para que él crea que no vamos a comer Yacha ¿Y qué quiere Yacha? Hola, Flaquito Hola Yo voy para tu casa Porque estoy aburrida ¿Aburrida? Ella cree que sabe Eh, no Yo no estoy aquí en mi casa Nada Yo salí Yo no estoy aquí ¿Cómo que tú no estás allá? No Yo no estoy aquí ¡Guau! Ah, pues está bien Ella cree que es tigra Eso va a comer que venía Yacha, ahora se me dañan todos los planes Flaquito no está en su casa Y yo tengo hambre ¡Tienes bueno que te pase! Porque nosotros tenemos que Y no hay sorpresa ¡Ay, caramba! Dígamele Tengo hambre Y aquí no hay nada que comer Bueno A tu diligencia como tú puedas Porque yo estoy alto Yo voy a llamar Flaquito Para ir para su casa Porque ella siempre hay comida ¡Ay, sí! Llámalo Llámalo para ir para allá ¡Ay, caramba! Yo sé lo que yo le voy a decir Para que él crea que no vamos a comer Yacha ¿Y qué querés Yacha? ¡Hola, Flaquito! ¡Hola! Yo voy para tu casa Porque estoy aburrida ¿Aburrida? Ella cree que sabe Eh, no Yo no estoy aquí en mi casa, nada Yo salí Yo no estoy aquí ¿Cómo que tú no estás allá? No, yo no estoy aquí ¡Guau! ¡Ah, pues está bien! Ella cree que es tigra Eso va a comer que venía Yaya, ahora se me dañan todos los planes Flaquito no está en su casa Y yo tengo hambre ¡Tienes bueno que te pase! Porque nosotros tenemos que ir Y no hay sorpresa ¡Ay, caramba! ¡Flaquito! ¡Me regalo de la vida! ¡Claro! Estaba pensando en ti ¡Te voy a regalar una bicicleta! ¡No! Yo no quiero bicicleta ¡Oh! La niña no quiere bicicleta ¿Y qué usted quiere? ¡El iPhone 15! ¡Pero más! ¡Guau! ¡El iPhone 15! ¡Del 1000 gigas! ¡Tip! 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 ¡Tip!